El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, expresando los intereses y las necesidades de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad del campo, expresamos una vez más nuestro rechazo categórico, contundente, a las amenazas, a las agresiones que desarrolla el imperialismo estadounidense contra el pueblo venezolano. Ahora los gobiernos lacayos del imperialismo estadounidense en el continente están haciendo uso de un instrumento neocolonial como es el TIAR, en función de doblegar al pueblo de Venezuela. Nosotros en ese sentido decimos que estas agresiones y toda la crisis que padece el pueblo venezolano deben ser enfrentadas con la unidad del pueblo trabajador venezolano, exigiendo que haya una salida revolucionaria a la crisis capitalista. Nosotros denunciamos el hecho de que en Venezuela la crisis que sufrimos está siendo administrada con unos criterios que favorecen a los capitalistas, que favorecen a la burguesía, que favorecen a las mafias corruptas, donde participan funcionarios civiles y militares del Estado. Nosotros en ese sentido reiteramos la exigencia de que se haga un cambio profundo en la política económica, en la política laboral, en la política agraria, para proteger a los trabajadores, para proteger a los campesinos, para proteger a todo nuestro pueblo, frente a las bestiales arremetidas que realizan la burguesía, los monopolios y los burócratas irresponsables y corruptos. En ese sentido, hacemos un llamado a las diversas organizaciones del movimiento agrario y sindical clasista, a los sectores de trabajadores y trabajadoras que apoyando al proceso bolivariano tienen una posición crítica, los llamamos, al igual que al movimiento campesino, al movimiento popular comunitario, a que nos reunamos para discutir un plan nacional unitario de lucha, por una política económica, por una política laboral, por una política agraria, que preserve, que fortalezca los intereses de nuestro pueblo. En ese sentido, los invitamos a todas y todos a una reunión el jueves 26 de septiembre, para intercambiar, discutir la realización de una gran movilización unitaria del pueblo trabajador de la ciudad del campo, para exigir una reorientación en la política que desarrolla el gobierno venezolano, y procurar producir una salida revolucionaria a la crisis capitalista. En ese sentido, exigimos también que ya de una vez se adopte una política salarial progresista, que sirva a nuestros trabajadores y trabajadoras para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. No puede ser que sigamos con un salario mínimo que corresponde a dos dólares mensuales. Es necesario que esta situación sea corregida de inmediato, y en ese sentido exigimos que se adopte un incremento salarial, tomando como referencia los índices de precios de los productos que constituyen la canasta básica. Pero esto debe ir acompañado de una política integral de control sobre las estructuras de costos, sobre los precios y sobre las ganancias. Una política de control donde participen los trabajadores y trabajadoras, y todo el pueblo organizado para defender el derecho a la alimentación, el derecho a contar con servicios y con bienes que hagan posible la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo venezolano. En ese sentido, también estamos exigiendo que se adopte una política laboral diferente a la actual. Una política laboral que sirva a los trabajadores y trabajadoras para defenderse frente a los ataques de la patronal, pero también para que la clase obrera ejerza un papel dirigente en el proceso social y político venezolano. Y en ese sentido, exigimos que se restituyan los derechos infligidos de todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, especialmente aquellos que han sido víctimas de despidos y suspensiones injustificados, como en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Coca-Cola, FENSA, y asimismo trabajadores de empresas Polar, trabajadores al servicio de CEALCO, de Abasto Bicentenario, de los centrales azucareros, de una gran cantidad de entidades de trabajo público y privado donde se han cometido despidos y suspensiones absolutamente ilegales e injustificadas, en algunos casos con la aplicación fraudulenta del 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, que deben dejarse sin efecto, así como debe suspenderse la aplicación de los lineamientos que dictó el ministro Piñate el 11 de octubre, ya se va a cumplir un año, unos lineamientos para las convenciones colectivas que llevó a que todos los contratos colectivos fueran desmejorados, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en ese sentido, reiteramos el llamado, la exigencia, a que todas las convenciones colectivas sean discutidas, se abran los espacios para el debate, se abran los procedimientos de negociaciones colectivas para fortalecer las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en esta situación dramática, difícil que vive el pueblo trabajador venezolano. Informamos también, finalmente, que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora asistirá al encuentro continental de organizaciones sindicales y amigas de la Federación Sindical Mundial en América Latina y el Caribe, que se efectuará del 1 al 4 de octubre en la capital de Argentina. Allí, el coordinador general del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora asistirá a ese evento para propiciar la mayor solidaridad internacional del movimiento obrero y sindical clasista, con nuestras luchas contra el imperialismo norteamericano, pero también contra el reformismo entreguista y por producir una verdadera salida a la crisis que está golpeando de manera brutada al pueblo de Venezuela.